Guatemala tendrá participación en el Campeonato Centroamericano de Patinaje en San Salvador, El Salvador, con un contingente de 47 patinadores que buscarán pelear estar entre los primeros lugares de las distintas pruebas de fondo y velocidad en el patinódromo salvadoreño. El Combinado Nacional es dirigido por el venezolano Roberto Tobar, que lleva a sus pupilos con grandes expectativas. Este es mi primer campeonato centroamericano como seleccionado nacional y mi primera competencia en Centroamérica. Ya con el grupo de Guatemala ya habíamos estado en una competencia en México, tuvimos 15 medallas, de las cuales 8 fueron de oro en ese campeonato. Bueno, para este campeonato tenemos buenas expectativas ya que tengo bastante tiempo trabajando con el grupo. Tuvimos una semana en la ciudad capital de Guatemala trabajando, concentrado, buscando la actuación del grupo, la unión. Fue bastante positivo esa concentración allá y también venimos acá tres días con anticipación a este campeonato, en el cual esperamos lograr el campeonato centroamericano. La delegación llegó ayer a tierras cuscatlecas para dar inicio a su adaptación en el velódromo y este día los nacionales realizaron un doble entreno, enfocado en la velocidad y resistencia bajo el calor sofocante característico de la capital salvadoreña. El lunes hicimos una pequeña adaptación, rodamos largo, el clima natal también, el clima. Hoy el trabajo por la mañana es un trabajo de velocidad, ya las vueltas lanzadas, para probar la intensidad y que ellos se adapten a la misma. Ya por la tarde hacemos trabajo un poco más largo con aceleraciones, buscando adaptación a las pruebas de fondo. El principal objetivo del contingente nacional es volver a dominar en el medallero como lo hicieron el año pasado y así mantener la hegemonía en la región. Siempre centroamericano la expectativa está sacar medallero con categorías menores, que son 9-10, 11-12 y 13-14. Estas son las expectativas que tenemos también ante CDAG, las cuales se consensuaron para poder ganar este centroamericano. Este 17A o campeonato centroamericano. Según los tiempos y marcas de los patinadores guatemaltecos, podrían optar a varios puestos dentro del medallero en las distintas competencias, aunque el sofocante calor puede ser un factor determinante en las pruebas de fondo, ya que se realizarán al filo del mediodía cuando la deshidratación puede influir.